Valentina, aquí estoy con Valentina que va a ver al Baby Raptor en Jurassic Park, ¿estás emocionada? Sí, el papá está allá adentro, sí, el grande está allá adentro, está por ahí, ¿qué quieres saber? Adelante, ¿qué te gusta? Adelante, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? A ella le encantan los ratoncitos, ¿un ratoncito? ¡Panta! Y le galtijo con estas pequeñas, insectos, cosas así. Cuando ella sea más grande, bueno, va a comer cosas más grandes. Tiene tres años, ¿verdad? Tiene tres años, ¿verdad? Tiene seis meses. ¡Seis meses, chiquitita! ¡Está feliz! ¡No! ¡Picture! Ella dice que vamos a ver al Laceruptor. ¿Estás emocionada? ¿Qué emocionada debe ver el Laceruptor? ¡No! Tiene dos años. Y se llama Blue. No paperwork para mí. Zero incidents. Vamos a poner una estrella de oro en tu nombre Blue. ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas, Blue! ¡Excelente! Muchas gracias. Thank you so much. It says, deposit baby here. No ma'am, Ms. Blue. Get back in that pen. There you go. Good job, you're so brave. Good job. Can you turn around and tell her, sit. Say sit. She did it! I have never seen her do that before. You did it. That's amazing. Blue. Y eso significa que has hecho lo que yo he le he le dijo todo el tiempo ¡Gracias! ¡Vamos a pegar a flor! Easy! ¡Sí! She es muy limpia She's siempre va a ir after a la dominante mujer ¡Es una raptura que sirve! ¡Es una raptura que sí! ¡Es una fruta que sirve! ¡Vamos bien! ¡Vamos una imagen que estábamos a un cerdonante para una escenaorita Y usted tiene un rat en el vestido ¡Está muy peligroso! Turn around, show her a la leper ¡Look at that leper! ¡A la leperla! Gracias por ver el video.